Todavía no ha llegado el día Todavía no ha llegado el día Todavía aquí en la playa señores En casa de Pedro el Cogor Aquí en la playa señores En casa de Pedro el Cogor Comparemos una fiesta y bailaremos a nuestro andor Todavía no ha llegado el día Todavía Todavía no ha llegado el día Todavía Aquí mi buen jayalía Una bachata cubana Aquí mi buen jayalía Una bachata cubana Y comienza por la noche y se acaba por la mañana Todavía no ha llegado el día Todavía mamá no ha llegado ese día Todavía no ha llegado el día Pero qué rico y qué bueno lo baila Sofía Todavía no ha llegado el día 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 Pero qué rico lo baila Ramón con su tira Todavía no ha llegado el día 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 Gracias.